El Día Nacional del Adulto Mayor se celebró con un desfile, protagonizado por el GAT Puerto López a través de Acción Social. Todo el mes de octubre es el Día del Adulto Mayor. Vamos a iniciar con un pequeño desfile, un agasajo que vamos a tener las instalaciones del CDH. Durante el mes de octubre se tiene previsto realizar diversas actividades con el propósito de integrar a los adultos mayores, programa que viene impulsando el Gobierno Nacional. Quiero agradecerle a nuestro señor presidente, el economista Rafael Correa, que ha hecho posible esta participación en los cantones, brindarle este tipo de atención tanto a los adultos mayores como a los niños en los centros infantiles. En el desfile participaron adultos mayores de los programas de visitas homicidarias y espacios alternativos, autoridades e invitados especiales. Rostros de alegría connotaba este grupo al ser parte de las actividades que motiva su diario Viviene. Ellos un día dieron todo por nosotros, ahora nosotros tenemos que rendirle mucho homenaje cada mañana, cada día, cada noche, hacerle sentir único. Para mí es un orgullo pertenecer al grupo de los adultos mayores, porque es un ente que se dice y se manifiesta de que nosotros no estamos olvidados los viejitos. Al final de este desfile, el personal se concentró en las instalaciones del CDH, donde pasaron momentos a menos. Lograr un mayor acercamiento e intercambio cultural con las y los adultos de nuestro querido cantón, ya que ustedes reflejan la vivencia diaria, tradiciones, costumbres, cultura y desarrollo social. Entonces vamos adelante, gracias al gobierno central que puso esta disposición, que los adultos mayores tenemos voz y voto. Entonces estamos haciendo las cosas como debe ser y gracias a las tutoras que tenemos nosotros aquí en Puerto López, estamos haciendo las cosas como más se convenga. Así, el GRAT Puerto López, gracias al convenio con el MIES, promueve actividades dirigidas a incursionar a este grupo prioritario. y solo dejan de dar, pero ya escapamos de esta esclavitud, podemos dar sin recibir...